Buenas tardes, hoy en InfoSalud visitamos la asociación LIWE, que se dedica a trabajar con débiles mentales. Su presidenta, Amalia Sánchez, con mucho orgullo, nos cuenta la tarea que realizan. LIWE es un nombre, es una palabra mapuche, que significa comienzo de vida. Me llamo Amalia Elizabeth Sánchez, soy la presidente de la asociación LIWE para la ayuda del joven débil mental. Realizo las tareas de cualquier directora de escuela en forma ad honorem, porque soy una mamá más de los jóvenes de la asociación. Los jóvenes de LIWE trabajan en telar, hacen con hilos de algodón, burletes para las puertas, con nuditos, hacen bolsas. Y últimamente una novedad que han hecho es este canastito, en donde entra justo termo, mate, yerba, para las vacaciones, para salir del picnic. Están muy bonitas y cada uno de los chicos tiene una creación personal. Les gusta elegir los colores, hacerle algo especial, distinto. Los venden para poder comprar después otra vez hilo, porque trabajan rapidísimo. Tanto es así que hay un grupito que va a panadería, porque con esto no tienen la habilidad de trabajar en esto, porque cada uno, el que tiene la habilidad en esto, trabaja en esto. Si no, a otros les gusta ir a panadería. Algunas veces preparan la masa en la panadería para hacer pan o lo que sea. Mientras riuda la masa, vienen corriendo a tejer en el telar. No se quedan un momento sin hacer algo, son divinos. Esto los mantiene creativos, pensantes, porque siempre tienen un proyecto, siempre tenemos un proyecto para seguir, ganas de seguir, ganas de pensar otras cosas. Por ejemplo, esto nos ha dado, tanto el bolsito como los burletes, los bolsos, hemos ido a la terminal de Omnibus, donde nos permiten hacer un lugarcito para venderlos, porque algunas veces tejen tan rápido que se nos amontonan. Y los llevamos a la terminal de Omnibus y ahí los venden. Se hacen amigos de la gente, porque son muy sociables. Son muy sociables y la gente se acerca, tienen éxito en todo esto que están haciendo, en todo lo que hacen. Lo mismo cuando trabajan en la panadería. Van aprendiendo, empezaron con el pan, pan de campo, pancitos más chicos, budines, y ahora ya están haciendo medias lunas, medias lunas saladas, budines. Les encanta, les encanta la parte de panadería, que es un oficio muy bueno para chicos que otras oportunidades no tienen. Incluso la idea era que cuando aprendieran pudieran tener un trabajo en alguna panadería, porque son muy hábiles. Y lo que tienen es que no faltan jamás. El que tome como empleado un alumno de LIHUE, por lo menos, porque yo los conozco, no faltan nunca, son súper responsables. Tenemos docentes excelentes, que siempre están pensando en otra cosa, en qué. En qué crear, ser creativos y tener proyectos, que creo que es el fundamento de la vida. Porque el que tiene proyectos, tiene esperanzas, puede seguir adelante, tiene un fin. Que es el fin de la vida, es estar cada vez mejor. Anímicamente son todos alegres, y cuando tienen una pena, bueno, los abrazamos, nos besamos y seguimos adelante. Es muy lindo trabajar con estos chicos, muy, muy lindo. Los docentes son los docentes. Son nombrados por educación, no sé si lo había dicho ya. Y los demás pagamos algunos, la señora que limpia y hace la leche, la psicóloga, el mantenimiento del lugar, luz, gas, todos los impuestos que debemos pagar, los pagamos con los aportes que hacemos los padres o tutores o hermanos. Hay muchos hermanos que se hacen cargo. Pero, este, cada uno aporta lo que puede. El que tiene más, el que puede aporta más. El que puede aporta menos, y el que no puede no aporta nada. Pero siempre tiene que dar algo. Tiene que dar interés. El problema mayor, en general, son las familias. Porque si no puede aportar, tiene que acercarse. Y no se acercan. Ese es un gran problema. A las reuniones, por ejemplo, que hacemos, es muy difícil. ¿Será porque se asistan? Puede ser porque ya son grandes, hay una especie de cansancio, o de que, bueno, todo va a seguir bien. Pero cuesta, cuesta mucho el tema de las familias. Esa es la parte más difícil. Pero ahora, cuando tuvimos que hacer este viaje, cuando hicimos este viaje, se organizó este viaje a Villarangostura, los chicos estaban tan entusiasmados, que no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, porque en realidad cuesta muchísimo. Y mucho dinero. Y eran muchos chicos, muchas personas. Porque no solamente van los chicos, sino los mayores, que tienen que ir. Pero nos ayudaron mucho. Muchas instituciones colaboraron para poder realizar esto. La misma familia se unió en esta oportunidad, todos los familiares. Y en esta oportunidad fue bárbaro, porque fue una unión comunitaria, digamos. Hicimos un bingo en donde se logró una cantidad de dinero importante. Y bueno, todo eso se unió para poder realizar el viaje y en donde lo pasaron muy bien. Iban en el catamarán lleno de turistas que hablaban inglés. Y ellos cantaban, cantaban con las canciones de ellos, tomaban mate y empezaban a gritar, después cuando terminó el viaje, todos los aplaudieron. Porque ellos siempre son personajes, se hacen notar. Los laboratorios de análisis clínicos, laboratorios Dr. Roberto Raña. Nuevas instalaciones de última generación, para poder brindar un mayor confort, logrando así mayor calidad y calidez humana. 40 años de excelencia, trayectoria y calidad nos avalan. Laboratorios Dr. Roberto Raña. Nueva dirección. Tucumán 71.